a los muros pescadores aquí les salido una vez más amigo pesca con jesús espero que se encuentren bien y quiero darle gracias a todos a todos los nuevos suscriptores a los que ya estaban antes suscríbase a mi canal muchas muchas gracias por su apoyo y como ven me estoy dejando crecer la barba ok llegando a los 2000 hasta que llegue a los 2000 suscriptores bueno voy a cortar mi gente o bueno voy a cortar la barba aquí va a resumir bueno más que nada este vídeo es para compartirles un poco de lo que yo hago cuando no ando en el trabajo que yo tengo de cuando ando pescando mi gente ok comenten a ver si alguno de ustedes han trabajado en este trabajo que yo hago porque hay saludos mi gente a todos y gracias muchas muchas gracias por su apoyo espero que me sigan apoyando sigan compartiendo los vídeos con sus amigos pescadores y si tú eres si tú estás pasando por este canal y no estás suscrito te invito a que te suscribas mi gente que es totalmente gratis y no se te olvide activar la campanita de notificaciones que es muy 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 importante activar la campanita de notificaciones para que yo cada vez que suba un vídeo youtube te mande una notificación ok bueno ya sin más hablar ahí les pongo este vídeo a lo que yo me dedico en mi trabajo si lo que yo hago en mi trabajo mi gente espero que les guste y lo vean ok bye no 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 Y ya está. 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 Y ya está.